Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Vamos a continuar por aquí con nuestro personaje Master Diminium desde el servidor Eredur Y vamos a continuar con nuestra querida misión en la cuna de la vida Que me apetece muchísimo hacer Vale, vamos a ver, farmeo a tope Vale, me queda esto Vuelve a la puerta que va a Yolote en Nahuatlán Vuelve a la puerta que va a Yolote Vale, aquí Vale, o sea que técnicamente ya podemos pasar, ¿no? Según esto Y según lo que me dijisteis Joder Lo de valor de momento como que para otro momento, ¿no? Vale, espérate, espérate Porque esto ya son palabras mayores Venga, ahí Lo que pasa aquí Se han levantado todos con ganas esta mañana de andar jodiendo, ¿o qué? Vale Espera Vale Así, sí A mi hijo Vale Voy con esencias azules, ¿eh? Lo sé Pero... Ay, ay, coño Qué susto Se me cae el móvil Llevo un chándalo Y... Y... Y se me estaba escurriendo el móvil por el bolsillo Así, así un poco como si se me estuviera escapando un perete gordo, ¿sabes? Me estaba cayendo el bolsillo Porque normalmente cuando estoy en la silla Aunque no lo notéis Estoy con... Moviendo alguna pierna, ¿vale? Soy así O sea, necesito estar moviéndome mientras que estoy por aquí Así que estaba ahí A tope de power Venga, entregamos a este Ahí estamos Vale, preguntabais ayer en el directo Que... Qué tal un mago con 1600 de año Eh... Level... Treinta y tantos ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Vale Eh... Me quito las esencias, ¿eh? Para que lo veáis sin esencias Que es importante Yo ahora mismo tengo al mago sin esencias A dos manos En 1803 De máxima, ¿vale? Esto no es un mucho O sea, esto es lo que yo creo que habría que tener A una mano Para que os hagáis una idea A partir de ahí ya Luego después sacar Sacar vuestras propias conclusiones En el level en el que estás Bueno Pues bien Yo creo que bien Vamos No me atrevería a decir lo contrario Teniendo en cuenta como tengo ya al mago Pero vamos Si puedes ir a paralelos Ve a paralelos Y hazte con equipo Tú que puedes, maestro Yo no puedo Esta es la mierda De la R158 Que fue cuando yo entré Que no me deja Hacer nada Estoy quieto, anda Estoy a ver si me tiran Las llamas del caos Y termino también La otra misión secundaria Pero... Pero que... Pues eso Que esto lleva más tiempo Que el cable No os preocupéis Ir a por el enano Por favor Yo me encargo yo Mientras tanto A remataros No os agobiéis por eso Vale Vamos a venir para acá Y me imagino Que ahora podremos Abrir la puerta Imagino Espero y deseo A ver que nos encontramos Esta vez Porque en esta esquina Solía haber un pool ¿Verdad? Pero no hay nada Eso es que ha pasado Alguien antes Ahora cuando tengamos Que volver Nos vamos a echar Unas risas De esas así fuertes Y estrondosas Y como se me van olvidando Las cosas de camino Sé que he tenido Un par de cosas más Que comentaros Pero se me han olvidado Ay Ayer me abrieron Mucho el culo Mira Esta ha sido Yo creo La que ha pasado Por aquí La puerta Yolote Sigue cerrada Y me hace venir Hasta aquí Para eso En serio Informa La puerta Cerrada A Iztac Gracias Joder Venga Vamos para atrás A ver Vale Ahí vamos Por cierto No sé que me dijo Lo del Dungeon rampaje ese Pero es que no funciona El servidor O sea Me registré Mal que A A trompicones Y luego Después ya una vez Que me registré No me deja jugar Así que Pasando No habéis logrado Entrar en Yolote Abo abo No puede ser Abo abo Que hemos hecho mal Los artefactos Están en sus templos Se supone que el equilibrio Entre la vida y la muerte Vuelve a ser como antes Pero no Con el retoño de la vida Las cosas no pueden ser como antes Y además El poder de Mortis Crece constantemente En su templo Tengo una teoría Oh Logro desbloqueado El hijo del dracón Oh Daiminium Creo que no hemos restaurado El equilibrio bien El artefacto de Artaya Se ha transformado Y Mortis Se ha vuelto aún más poderoso Con vuestras acciones Recuperad los artefactos De la cuna de la vida Y la muerte Debemos afrontar este asunto Desde otro ángulo Empezad por la calavera de cristal Pues mira No me se ha dado por culo Venga Vamos para allá otra vez El caso es que aquí Nadie hace nada Tío O sea Me toca a mí hacerlo todo Ayer estuvimos viendo Los petroglifos De De la El bosque de los montaraces ¿Cuál es la calavera tío? La de Un lado La de la cuna de la muerte ¿No? Vale Pues bien Vamos a la cuna de la muerte Y recuperamos la calavera Aparecía los petroglifos Y aparecía como que Una diosa había encerrado Un dragón Que entiendo que es Valo ¿Vale? Ese dragón Y la diosa Pues tiene que ser Artaya Y luego después Como que lo custodiaron Los hombres Al dragón ese Y al final lo liberaron Y cuando lo liberaron Luego después El dragón Encerró a la diosa ¿No? Entendí un poco eso Es como una especie De profecía De lo que luego después Ha pasado Ah Si Ya me acuerdo De lo otro Que me preguntaste Me dijisteis que si Había algún sitio Donde poder ver La historia O leer la historia De 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 todo el mundo Este de Dracania A ver No existe como No existe como tal Hasta donde yo sé O sea Me dijisteis que estaba Basado en una novela No sé si me lo comentasteis En su momento Que es De Dark Eye ¿Vale? El ojo negro Podría ser una Una peli porno ¿Vale? Pero Pero es realmente Una novela Y Y está basado En ese En ese universo ¿Vale? De donde sacaron El Toda la primera parte De Del Del River of Time No sé si hay más justos Pero justos ¿Eh? Justos Hemos ido Venga Muérete Ahí está Perfecto Por delante Justitos Justitos Hemos estado ahí Bueno Pico de narices Venga Recuperamos la calavera And now What? Ahora el barqueo se queje Mortal Mortal Como seis Volveos a llevar La calavera De cristal Dios de los muertos Solo estaba listo Para sus regresos Solo Mortis puede acabar Con Valor Devolver la calavera A gusano Ah o sea que este Está ayudando a Está ayudando a Mortis Muy bien Y ahora que Volven ¿No? Vale Tenemos que ir a hablar Con Ixtar Bien Pues vamos a hablar Con esta A ver si Puedo terminar De matar La torre Que viene por aquí Vale Perfecto Así que Ya te digo Ah y luego He puesto otra cosa Ya me dijiste Que Que por qué No ponía en la descripción De los vídeos De que servidor era Eh A ver Si la gente No se ha enterado Diciéndolo de palabra ¿Cómo coño Se van a enterar Cuando tengan que leer algo? Es imposible Pien lisa Tenéis la calabra de cristal Y con ello habéis desmantelado El plan del barquero Para traer a Mortis de vuelta Os doy las gracias Aunque hayamos encolerizado Al dios de la muerte Está bien Tal vez se deje aplacar Ganémonos el perdón Del barquero De Minium Pues es el primer siervo De Mortis Si siervo está furioso Mortis también lo está Id a buscar obsequios Con los que aplacara el barquero Vale Y eso ¿Cómo? Dame pistas Máquina ¿Qué obsequios son esos? Encuentra una brújula celeste En una caja arquitectónica En Nahuatlán Y encuentra el faro Del barquero En Nahuatlán Vale Pues venga Vamos a Nahuatlán Pues Si con un poquito de suerte Lo mismo completamos El rollo este Así que ya os digo O sea La mayoría de las cosas Que pongo en la descripción Yo creo que ¿Cuántos se los han leído? ¿Nadie? O sea No sé Yo creo que Ha habido solamente una vez Que me haya leído Una descripción de un vídeo Solo una Para que os hagáis una idea Joder Me das golpecitos Y luego después Me duele la cabeza Vale Brújula celeste Qué fácil ¿No? Venga Vamos a por el otro And Nahu ¿Qué? Vale 300 Me parece Me parece muy bien La cifra Me parece muy digna Esa cifra Así que Ya os digo No lo pongo en la descripción Por eso ¿Que lo podría poner? Sí Lo podría poner Pero que no sirve para nada O sea De hecho lo pondré Pero no sirve para nada Ya os lo digo Porque la gente No lee Uno de los De los primeros libros Que me hicieron Que me hicieron leer Cuando Cuando estuve Trabajando Para todo el tema De páginas web Un libro que se llamaba No me hagas pensar De Steve Kruppi ¿Vale? Si os dedicáis a todo el tema Este de páginas web Y tal Os recomiendo que os lo leáis ¿Vale? Porque Aunque es un libro antiguo Y Y hay Bastantes cosas ya que Que digamos Ya están desactualizadas Y tal Es un libro Magnífico Magnífico De verdad Entrégale Y entregale Vale Venga Vamos a montarnos Vamos a entregarse Magnífico De verdad Es todo sobre Conceptos de usabilidad Sobre como Como hay que hacer Una página web Y Y básicamente Lo que habla es de eso De todas esas cosas Que Tenemos que evitar Puesto que Los usuarios No piensan ¿Vale? Es un poco El resumen Voy a matar todo esto Si no me matan a mí Claro Ahí está Va Ahí está Ay Era más que nada Por si me tiraban Lo de las llamas Del caos Esas Pero no me dan nada Así que Mojón Zaco Bien gordo Te he cargado Te he cargado todo ¿Verdad? Voy a tener Un pasaje Tranquilo Hasta Hasta la cuna ¿Verdad que sí? Hasta luego No señor guardián Le vamos a soltar ¿Por qué no Le vamos a dar amor A este guardián? Que nos lo impide Matémoslo Para que deje de sufrir Vale Aquí está esto Y vamos Para adentro Vamos a aplacar La ira del barquero Vale Por aquí Para arriba Vale Bien Muere Ahí está Perfecto Joder Se pone Se pone durillo macho Cuando se me juntan Unos cuantos Me baja la vida De una forma Basta ¿Cuánto tengo De vida? 3.041 Tengo que seguir Subiéndola Tengo que llegar Hasta los 4.000 Pero joder Joder Que durillo Se pone el tema Vale Hay un elite ¿No? Claro que sí Espera Sueltas ahí Aquí Ahora una de estas Un poquito Por aquí De parte flojo Iba a soltar La habilidad Pero la verdad Que no me hace falta Tampoco ¿No? Creo yo Total ¿Para qué? Vamos para allá Me han dado unos poquitos Y ricos Andermantes Señor parquero No te enfades tú Hombre Una brújula celeste Me vendrá muy bien En las travesías Para el lago de las almas Pero lo que tendría que traer Es la calavera de cristal de mortis Que sí Pesado Mi faro ¿Queréis estar a buenas conmigo? ¿Verdad? Pues no va a ser posible Si no devolvéis la calavera De cristal de mortis Que vale Que sí Pesado Pero que no te lo voy a dar No te lo voy a dar Porque ese tío es malo Es malo Quiere cargarse el mundo Quiere fundir los dos universos No te das cuenta Que tu templo Se está yendo a la mierda Vamos Es eterno Subir al level 49 ¿No? Así que el barquero No se ha dejado aplacar Abo Es horrible Si yo Si ya no os Es propicio Vuestra arma no podrá cruzar el río Debemos encontrar una alternativa Vale Total Si cada vez que muero Reaparezco tío Solo se me ocurre una forma De aplacar al barquero En Aguatlán Se halla un seguidor De la seductora Nef Arli Cuando fue arrojado A nuestras costas Junto a su pueblo Él también desembarcó aquí Era un mago poderoso Que alzaba a los muertos Y tras morir Él mismo se convirtió En no muerto Muchos tallacitos Altacas Dieron su vida Para encerrarlo en su tumba Darle descanso eterno Vale O sea ¿Quiere que me cargue al barquero? O a otro Ah, vale Hay que ir a por Yorric El ostinado Pues venga Vamos a ir Vamos a por Yorric En Aguatlán Ha hecho, ¿no? Vale, sí Es la salita del centro Maravilloso Pues venga Vamos para allá A la salita del centro Voy en plan a saco, ¿eh? Si no me encuentro con nadie Mejor Cámara funeraria sellada A ver qué hay aquí Madre mía Pero si esto va a ser un Llegar Abrir Y reventar El hojaldre ¿No? Ahí está Yorric Señor Yorric Alguien tiene algo En contra suya Que no lo sepa usted mal ¿Eh? Madre mía Yorric Has comido Pene Te he cagado en el pechito Lo siento mucho Estaba ahí el pobre hombre A lo suyo, ¿sabes? Haciendo sus cosas Y llego yo Y lo reviento Así de una forma basta No sé por qué Estoy pitando Y ya Perfecto ¿Y ahora qué? Habla con el barquero Ahora sí puedo ir a hablar Con el barquero, ¿no? Lo voy a hacer a través de la ciudad No me apetece Bueno, venga Va No, no ¿Qué coño? Es que ya están saliendo Los pools estos No te van a dar a encontrar Es que necesito Hacer la misión Venga, va Es que tengo que eliminar Estos pools, tío Porque necesito Lo de las llamas del caos No consigo las llamas del caos Bueno, ya ha pasado nunca Esa misión, ¿sabéis? Lo puedo hacer en línea recta, ¿verdad? Parece ser que sí ¡Hombre! Una llama del caos Maravilloso 15 de 40, tío Ya ves Es que me queda Me queda la misma vida Es odiosa esa misión, ¿eh? Eso es una misión Que es para que te la dieran El primer día Que llegaste aquí A... A este área Yo lo tendría muerto también Ya ves, tío No me han dado nada Qué tristeza de vida No me dan nada Venga, vamos para abajo Nada, amigo Tú, tú ahí A lo tuyo Venga Todo está aquí Esto sí lo podemos Lo podemos Delir, ¿no? Vale Otra llama Vamos mal Bueno, por lo menos Vale Vale Tiene 10 de 10 Ese ataque Eso me pasa por tener El leo flojo Vale Aquí hay tomate Ponemos en línea, por favor Un poquito así Como todo sonreída La cámara, por favor Quítate Vale Vale Tío, es que no da No da ni un puñetero objeto ¿Sabes? Qué desesperación Vale No me preguntéis Por qué he hecho eso, ¿vale? No, no lo sé yo tampoco No lo sé Bueno Reaparezco aquí al lado Así que Tampoco pasa nada Vale Guild francesa recluta Para que lo sepáis Por si acaso Algunos apetece No te mueres No, no te cortes Te invito a morir Vale Ya El resto son esferas Pues venga, vámonos Lop 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 Vamos para adentro Oh, me han salido nuevas misiones Aquí, ahora Van a ser misiones De esas súper aburridas De tres cuartos de hora Para que la misión Tres cuartos de hora Ingenio Las misiones aquí Nunca son de tres cuartos de hora Son de tres días Por lo menos Vale Eso por ahí Suelta ahí Ah, no, está Me equivocaba el botón Evidentemente Bueno, no hace falta tanto Pero bueno No sé por qué ha roto eso La idea Y el castaño Al tío este Mola lo del tema De lo de que se destruyan Cosas Lo que no sé Porque no lo han utilizado Antes Más De hecho Me imagino Me imagino que será porque Ya tenían los otros mapas hechos O algo, ¿no? Porque si no Un recurso tan chulo Pero si fuera todo destruible Molaría todavía más Vale Esto realmente lo que estoy matando Me da Me da un poco igual, ¿sabéis? Porque es lo tal Esto no A mí no me cuenta Dios, quítate de ahí Y anda Menos mal que tiran pelata De vida Estás Para aburrir, ¿eh? Estamos a punto de conseguir ya La segunda diaria Me queda poquito Y como hoy era un día de matar Matar y matar No, no, no Está aquí Mía Hay Hay Un bichate de sal Ahí, ahí está ¿Ha quedado algo? No ha quedado nada, ¿no? Por reventar Ah, está bien esto Venga Pues cojemos esto Dice Forastero Venir aquí No estoy del lado De esos trayectores De los Taltaca, ¿verdad? Entonces está bien Hace algunas semanas Iba yo por la ciudad Templo de Nahuatlán Con el chamán Taltaca Rakas Para rezar Cuando de repente Cayó sobre mí Con algunos guerreros Me hizo poner sobre la piedra Sacrificar Me rajó el pecho Y me sacó el corazón Joder Debe pagar por ello Sí Sí No se porta muy bien Contigo, la verdad Vale Rakas Me suena ese nombre Creo que en algún momento Lo he matado No sé dónde Pero creo que sí Vale Vamos a coger De aquí Esto Vale Y vamos a ver Con el barquero Y ya cojo la misión De arriba Y así tenemos Una misión más Así con eso Conseguimos Completar nivel Siento que un alma Poderosa ha entrado En el río de las almas Hasta ahora habéis Hecho grandes cosas Tal vez podréis Enfrentaros a valor Vos solo Mortal Pero no creo Que Mortis Se vaya a alegrar De que frustréis Sus planes No te preocupes Por eso Ya hablaré yo Con el amigo Mortis Madre mía Se ha pasado un poco Con lo de La fractura ¿No? Esta No veo El ratón Tío Ahí Vale Es que no lo veo Thank you Tengo que dar Unas pocas vueltas Vale Y por aquí Vale Vale Ahí está En todo esto Fuera también Me han dado la diaria ¿No? La segunda Diaria Ya el resto Son fragmentos Y un legendario Bueno Yo que sé Tampoco me dicen muchos Tampoco me dicen Muchos Vamos a ver si ¿Qué hacemos Esta misión de aquí? No ¿Por qué? ¿Qué tal? Pónérselo ahí Ay Es que ahí me da Aquí Me da una forma Basta ¿No? No 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 subéis My friend Vamos No talla Tío Vamos a estar aquí Hasta la quina El último Adiós No sois Ni toltaca Ni talla Entonces no pintáis Nada en esta Maldita guerra Supongo Está bien Yo era una Exploradora En una expedición Que mandó La reina A grasa A Lord Tak Procedí A escudrinear Estas tierras Pero me atacaron Los toltacas Con los chillaciel Hagos eso Por favor Forasteros Volved a Andrakash Y decirle a Angelox Decirle que mis últimos pensamientos Fueron para él Y nuestros hijos Joder Que tristeza del mundo ¿No? Todo el mundo muere Vamos a coger esto Vale Yo creo que ahora Ya simplemente Tenemos que matar Al A la grasa Ese Pero eso Lo Vamos a dejar Para otro día A ver que nos queda Por aquí Habla con Iztak Vale Bueno pues Hablo con Iztak Y lo dejo por ahí A mí me quedan Un huevo Ya tengo las 30 luces anímicas Pero me faltan todavía De estas 24 Tío Vale El precio de la sangre Elimina a Rakash ¿Dónde está Rakash? A lo mejor está por aquí No Está fuera Pues nada Vamos a la ciudad Hablamos con el señor De Yolote Iztak A ver que nos dice Que es lo siguiente Que tenemos que hacer Y listo Vamos a ir para arriba Esto por aquí Que el barquero ha cedido Por algo se empieza Mi amigo De piel lisa Aunque Mortis No os sea Muy propicio Que digamos Espero que nos volváis A enfrentar a él Ahora ambos Tenemos un único objetivo El retoño de Artaya Ah de Minion Tengo un mal presentimiento Volved a la cuna de la vida Porque creo que el santuario De Artaya Está en peligro Ayudadla Después pedirle El artefacto sagrado Espero que os sea Más propicia Que el barquero Vale O sea que Ahí tenemos lío Vale pues Lo dejamos por aquí Y lo continuamos El próximo día Así que Nos vemos En el siguiente capítulo Chao chao